Mariela Viteri opina sobre el beso líder religioso budista con un niño. Las imágenes que se viralizaron rápidamente en los últimos días muestran al Dalai Lama besando a un menor en los labios durante un acto en presencia de otros adultos. Para acto seguido preguntar si éste puede chupar su lengua. Segundos después, el líder espiritual tibetano señala su boca y saca la lengua. La presentadora Mariela Viteri no contuvo sus comentarios respecto a este tema que ha sido objeto de críticas. Evelyn Vanessa Calderón habría celebrado su cumpleaños sin novio. La también locutora radial afirmó que hay cosas con las que no se puede bromear. En especial cuando está involucrado un niño. Viteri pudo ver la incomodidad del menor en el video viral y no comprende cómo los adultos presentes se reían de la situación. Christian Novoa y Kevian Caso celebraron juntos el cumpleaños del futbolista. Mariela señaló que al tratarse de un líder con muchos seguidores, no debería dar esa clase de ejemplo y la sociedad no debería normalizar esos actos porque no es normal. Indicando que es pederacia el suceso ocurrido con el menor. Es bíblico que lo que está en tu corazón, habla tu boca. Las cosas que son así muy espontáneas. Te salen, o sea si es como realmente eres, comentó Viteri.